¡Largaron el premio! Indicativa de los 800 metros sin variantes. 6 como puntero, medio cuerpo de ventaja sobre el 8, cerca el 3. Se arrima abierto el 9, por dentro corre el 5, más abierto corre el 13. Los competidores se encuentran en la parte final de la diagonal y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, ahí lucha en la vanguardia. Acá, abierto el 8, por dentro el 6, cerca lo viene haciendo el 9, más abierto se viene desempeñando el 10. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Es intensa la lucha en la vanguardia. Cabiza, cabiza por la primera ubicación, abierto el 9, por dentro el 8. Cerca, va resueltamente en busca de la vanguardia el 5. Desde el fondo carga el 10, en larga tropezada lo viene haciendo el 15. Por dentro se manda el 14. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. Pasa a comandar el 5, saca ventaja sobre el 9. Abierto y cita el 15, 50 metros finales. Continúa la lucha en la vanguardia. Abierto el 15, por dentro el 5 y cruzaron el disco.